Viridiana, un Quijote con faldas Don Jaime, un viejo español que vive retirado, solitario, en su vieja hacienda desde el fallecimiento de su esposa, que ocurrió el mismo día de su boda, pero un día llega la sobrina Viridiana, novicia de un convento, que tiene gran parecido con su mujer, una adaptación libre de la novela Alma, de Benito Pérez Galdós, en 1961, Luis Buñuel dirigió Viridiana, con Silvia Pinal, Francisco Rambal y Fernando Rey, el director diría sobre su película, que era una crítica a la caridad, por la caridad misma, Viridiana es en cierto modo, un Quijote con faldas, refiriéndose a su filme, el Vaticano la calificó de blasfema, de anticristiana, fue prohibida en España, en Italia, sin embargo, ganaría en el festival de Cannes, Viridiana, está a punto de tomar los hábitos, la mandan con su tío, pese a su voluntad, que ante el gran parecido con su difunta mujer, Don Jaime, le pide a Viridiana que se case con él, ella rechaza la petición, pero acepta vestirse con el traje de novia, Don Jaime, se valdrá de la ocasión, para narcotizar a Viridiana, en complicidad con su criada, Ramona, para buscar que su tío se ha quitado la vida, Viridiana tiene sentimientos de culpa, renuncia a los hábitos, para dedicarse a acoger y cuidar a los méndigos, a las personas que rondan las posesiones del tío, su rutina tendrá un cambio, tras la aparición de Jorge, el hijo de Don Jaime, quien viene acompañado de la amante, para tomar posesión de las propiedades, el personaje de Viridiana, apareció en la novela de Pérez Galdós, Alma, de 1895, Buñuel comentaría, que tomó el personaje de una supuesta monja, que provenía de Italia, que practicaba la caridad, que él sabía de la existencia por un retrato, visto en un museo en México, el guión de Buñuel y Julio Alejandro, habla de la novicia que pide la inocencia, al dejar ese convento para visitar al tío, la producción hispano mexicana, fue rodada en España en 1960, 17 años prohibida en el país ibérico, por la dictadura del franquismo, el director comentaría, casi todos mis personajes, sufren de un desengaño, luego cambian, para bien o para mal, Viridiana acepta el mundo como es, un sueño de locura, y finalmente, el retorno a la razón, de la misma manera que Don Quijote, cuando acepta ser Alonso Quijano, el mismo realizador, diría que la edad de oro, y Viridiana, serían las películas que más disfrutó hacer, con Viridiana, realiza un relato sobre perder la inocencia, con la novicia pura que será víctima del fetichismo, la forma en que se cuenta cada secuencia, la manera en que Viridiana se apega a los principios de bondad, hacen grande la puesta en escena, la fotografía de José Aguayo, con ese blanco y negro, acompañada de claros oscuros, buscando profundidad psicológica y visual, con la cámara a la altura de los ojos, con un montaje que busca la mentira, por encima de la realidad, Viridiana, experimentando el amor humano, siendo la pureza misma como comentaba Buñuel, al igual que en Nazarín, busque al director plasmar el fracaso de la caridad cristiana, Buñuel, muestra a los méndigos como los malos, cuanto más necesitados, más malvados, expresa lo complicado de ser cristiano, de lo contraproducente de la caridad, de la represión, del erotismo, del fanatismo religioso.